Hoy el Intendente se comunicó al Ministerio de Seguridad de la Provincia, solicitó el rápido esclarecimiento de la situación. Bueno, hace escasos minutos nos acaban de informar que ha sido reemplazado el Jefe de Sala. El señor Fernando Capa ha sido cesanteado del cargo. También el Intendente le ha solicitado a la Justicia ser herida en el esclarecimiento de esta situación. Así que hoy hemos convocado al fiscal, Cristian Aguilar, retiró las pruebas de lo que sucedió. Ya está todo en manos de la Justicia Penal. Y bueno, también el Intendente le ha comunicado al hospital que requiere una celeridad especial, la gravedad del caso. Así que bueno, se han iniciado también actuaciones sumariales en el hospital. ¿Más generalmente las escuchas tiene el fiscal retiró hoy? Sí, las escuchas y la transcripción de todas las llamadas. ¿Qué es lo que han podido determinar de la Municipalidad para tomar estas determinaciones? No, el Intendente lo que le solicitó al Ministerio es un rápido esclarecimiento. Desde el municipio no se ha tenido acceso a las pruebas. Bueno, el 911, como ustedes saben, es un organismo de la provincia. Pero de todas formas el Intendente les dijo que quería que esto se solucione rápidamente. Sí tiene injerencia directa al hospital. Mencionabas recién el pedido de información. ¿Qué es lo que preocupa o qué es lo que pretenden saber? No, a ver, las investigaciones están en manos de la Justicia Penal, pero también han actuado empleados del Hospital Municipal. Por eso desde el hospital se han iniciado actuaciones sumariales, que bueno, seguramente el doctor Carestia lo va a saber aclarar mejor. ¿Estas actuaciones sumariales podrían derivar en nuevas sesantías? Eso no lo sé. Recién comienza la investigación y ya le digo, es un sumario que realiza el personal del hospital. ¿El hecho que se despida a dos personas se sobreentiende que se actuó mal? No, la verdad que es una interpretación que pueden haber hecho los responsables en el Ministerio. Nosotros ya le digo, no hemos tenido acceso a las pruebas, lo que sí el Intendente solicitó es rapidez en el esclarecimiento de los hechos. ¿Hasta dónde usted puede indicar en las escuchas telefónicas entre el 911 y la ambulancia, el 911 y las víctimas? Digamos, ¿esto existió, esto último, la charla de las dos víctimas con el 911? ¿Una sola pudo comunicarse? No, no, tenemos el conocimiento tan limitado como ustedes porque no tenemos injerencia sobre el 911, no tenemos el almacenamiento y el registro de la información, tampoco está a cargo del municipio, todo está a cargo de la provincia. Las dos personas sesanteadas pertenecen a la provincia de Buenos Aires, pero bueno, el servicio se presta en Bahía Blanca y el Intendente ha reclamado, ya les digo, que esto se esclarezca rápidamente. ¿Esta independencia entre uno y otro fue siempre así, Emiliano? Porque funciona en Bahía Blanca el servicio. Sí, sí, hay un convenio, bueno, como ustedes saben, el 911 es una dirección que pertenece al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es una dependencia pura y exclusivamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay un convenio de colaboración por el cual el municipio soporta económicamente, como sucede también con la policía, con la policía local, pero bueno, no tiene injerencia ni sobre las personas que trabajan, ni sobre la modalidad de trabajo, ni sobre los protocolos de actuación, digamos, son organismos que no responden al municipio, sino a la provincia de Buenos Aires. ¿Quién reemplazará acá, pa? Todavía no nos han informado.